o sea hoy plaga tan algo dormido va a estar yo no yo sea yo venía despierta qué te pasa es que dijeron que hay chucha era falda pero mire te hubieras puesto tanga porque todo se te ve abajo si que tiene uno que mostrar lo que tiene yo he puesto un canchito todo atrás pero aquí enfrente miralo usame decirle ay no eran los pobres tonos porque no pudieron subir ay no que vergüenza qué oso venía la mexicana mi familia ya 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 venía la imán venía la diana la nayeli el único gorro que no venía ahí era julio yo y el permiso que había viejo ese micro ya nadie la viejo ni solo quería subir yo levantaba ajá 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 que parece que el día lo fueron a jugar ahí en el taco papá sí le sacaron el lucro le sacaron el lucro ahora ahora es que fíjese que la barbie la barbie la 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 loca quería quería salir de lo común quería salir de la rutina entonces me dijo papi así me trata bien cariñosa ella me dijo que me puede llevar al parque diversiones y verlan ajá ajá entonces le dijo le dije yo claro que sí baby por ti todo lo por ti baby por ti baby y hasta el fin del mundo entonces me la traje a la querida miren chimirri no le quita la mi miren y no tenemos niño y todavía despierta miren pero que no hay que comer los perros de esta balja hay que han de presente de hablar de barbie y lleva tu ropa por si no te vas a entrar llevarla lleva la papá si porque es un parque diversión porque tal y son homofóbicos como bolos que están en la entrada pero hay un momento que tal vez quiera convertirse en hombre para que nos aguantara la mochila a parte que andamos a la mochilera la mexicana que más la diana ala 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 qué onda mónica que creída en esta bicha hoy y la muchacha de presto voltea a ver para atrás y después me voltea a ver para de mi va y aquella sale así le hace con la toma bien 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 así en apartada o será que te regaña un hombre o una mujer tengo una dos saquen al libro ahorita o sea que julito y quiere revivir el amor el baño es que mi ave ahí está está cumpliendo años ahora vaya y está la tarde pastel pero aquí está bien porque es parqueo privado salida a los vigilantes pero le metió él los trucos normales pero con que ese carrito que es pequeño y no puede pero la otra la doble la trabajo que este se quiten de ahí la doble la zampo y automáticos hola para la calle aquí no pueden parar porque está en su vida papá y gracias jajaja como cuando pero no pasmada tendrías que haber traído tu muleta fíjate por si te lesionas ahí ya por lo menos salir caminando porque no creo que te le corra la tabla de carros y no lo viste papá y la bota la sabe que tal vez no la bota pero pero si la la venda yo le digo con una pata bandada y ah no conoce a otros porque dijeron barbie después de la droga una pregunta por siempre siempre ha sido así una de ellas va a acompañar a el pero últimamente que esto está pasando pues no me digas que ahora porque tener novia te está ahora te da pena el juego juego esta chiva activo de publicidad miren algún día nosotros así también yo también que tiene que ver pues diablo ya viene ayúdenle por favor y también los hombres esta barbie un poco interesadas a las de solo los de carros bien habla duro no escucha este se llama este día se va a llamar las aventuras de la barbie en ciberland la barbilla se les suelta en esta barbie paraliza el clasico para mí te la va a paralizar a vos quizás te van a paralizarme de corazón la barbie está abierto mirá bien ellos los del ministerio de salud adiós guapo y el bote igual que él quizás si un carro te pide pide creo adiós toqueme aquí pide ay ese sonrido me encanta y ratas es de la barba el de la barba mire como me mira el carrito pobrecito adorado fotos sí, pero no estoy tomando fotos, ok? gracias el chimirín no vayan a limpiar a dos hombres porque le puede caer muebles yo no, porque no me quiero hacer responsable de ningún niño ya si alguien de los que andan con él que lo trajo dice subite ya el problema de ellos gracias